Lorena, ¿querías hablar conmigo? Sí. Por favor, no te vayas a molestar con Félix. Ah, ¿te lo dijo? No, 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 no me lo dijo. Yo ya lo sospechaba, pero en el baño fue totalmente evidente. Claro. Qué vergüenza, no sé qué decirte. O sea, me imagino que no querías que Maxi y yo nos diéramos cuenta que no tienes enamorada. Lo que no entiendo es... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Tito? No, ¿sabes qué? Qué tonta, yo no tengo ningún derecho a presionarte. Si no me quieres decir, no me digas. No, 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 no. Sí, sí quiero decirte. Creo que es lo mejor. Ok, soy todo a oídos. Dime. Eh, Lorena, escúchame. Si... Si yo le pedí a Félix que se disfraze de mujer es porque... ¿Qué, Tito? Es porque sí, Lorena. Estoy recontra enamorado de ti. Sí, Lorena. Tengo que... Tengo que decírtelo. No... No fui sincero contigo y por eso te dije que tenía una flaca, pero era para hacerme el bacán. En realidad yo... Tito, Tito, Tito. Déjalo ahí. Por favor, déjalo. No, 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 Lorena. Es que yo... Es que yo ya no quiero ocultar lo que siento. De hecho, tú cada día me gustas más. Y me gustas más en todo sentido, Lorena. Yo creo que no existe una mujer como tú. Siempre imagino que... Que estamos juntos y formamos una familia. Tito, por Dios. Yo soy solamente la mamá de tu hija, pero no te confundas. Nada más. Escúchame, yo no estoy confundido. De hecho, creo que nunca he tenido las cosas más claras, Lorena. Por eso creo que te escogí para que seas la madre de mi hija. Tito, estábamos borrachos. Bueno, Lorena, los borrachos dicen la verdad, ¿no? Y yo creo que dentro de nuestra borrachera tú y yo sí nos amamos en serio. Ay, Dios mío. Tito, las cosas no son así. Estás diciendo disparates. Nunca he podido sacarte de mi mente, Lorena. Ni siquiera te acordabas de mi cara. O sea, inconscientemente, yo sabía que tenía una media naranja. Es por eso que mis relaciones no funcionaron, porque yo sé que en el fondo te estaba esperando a ti. ¿Por qué me estás contando esto? ¿Tú sabes que tengo enamorado, Tito? Yo no lo voy a dejar. Perdón. No, no, al contrario. Perdóname, tú a mí, yo... No quería seguir aguantándome esto que siento, pero... De verdad, discúlpame si te incomodé. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Qué... Tito, 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 soy yo. Chica. Ay, Teresa. Lo siento, lo que pasa es que estuve hablando contigo. Sí, sí, lo sé. Los escuché. Yo estaba subiendo a colgar mi ropa. No soy una chismosa como la Olinda. ¿Quieres hablar? Ay, Teresa. Te juro que lo siento tanto. Lo que menos quería era venir acá a causar molestias. No, tú no causas molestias. Tú no tienes la culpa de que el Tito se haya enamorado de ti. Sí, pero sucedió. Y es muy incómodo convivir con alguien que es tu amor no correspondido. ¿Y qué piensas hacer? Pues lo único que está en mi control. Irme. Yo no me puedo quedar acá sabiendo que Tito sufre por mi culpa. Él se ha portado demasiado bien con nosotros. No soportaría hacerle daño. Tengo que irme y marcar distancia y que él tenga un tiempo para olvidar. Ay, chica, pero la María Paz está muy feliz aquí. Yo lo sé. Pero bueno, ella puede venir y quedarse todo el tiempo que ella quiera. Pero tú no tienes trabajo. ¿Qué piensas hacer? Bueno, estaba pensando en pedirle un préstamo a mi enamorado y irme a un hotel por mientras. Pero no creo que eso sea... Ay, Tere, está decidido. Ay, cuánto lo siento. ¿Y cuándo piensas hacerlo? Hoy mismo. Hoy mismo. Hoy mismo. Gracias por ver el video.